La demócrata Michelle Vallejo anunció hoy por la mañana su candidatura para representar el Distrito 15 en el sur de Texas. En el Congreso de Estados Unidos, el distrito representa el único escaño de la Cámara de Representantes en Texas que los republicanos ganaron el año pasado, cuando la actual representante Mónica de la Cruz ganó en 2022 para convertirse en la primera republicana en representar el distrito. Vallejo publicó su anuncio en un video criticando a de la Cruz por los esfuerzos recientes de los republicanos para recortar el gasto en servicios sociales y limitar el acceso al aborto. Vallejo perdió contra de la Cruz el año pasado con solo nueve puntos. ¡Gracias!